Música Lo perdió en su primera defensa ante Yusuke Koubori en Japón y ahora es el venezolano el que está reinando en la división de las 135 libras versión Asociación Mundial de Boxeo Miguel Aguacerito Acosta de Blanco con vivos de la bandera, con los colores de la bandera venezolana el panameño de calzoneta azul un colombiano, un venezolano, un venezolano Miguel Aguacerito Acosta y un panameño no le he ido bien a los boxeadores panameños esta noche en esta importante cartelera boxística un boxeador muy técnico Miguel Aguacerito Acosta, ahí está llaveando constantemente con su mano izquierda bastante parejos en estatura aunque lo supere el venezolano por muy poco al panameño andan bastante iguales también en alcance ahí está llaveando el pugilista venezolano Miguel Aguacerito Acosta es un boxeador difícil de conectar muy técnico con muchos recursos, buenos movimientos de cintura pero se ve bien, al menos en estos minutos iniciales el panameño Armando Córdoba un hombre de vasta experiencia en el pugilismo rentado 24 victorias 41 derrotas para el panameño Córdoba 4, ¿verdad? 4, sí para el chagrado para ser si, no se ve tan golpeado tampoco el el panameño se ve bastante bien físicamente lo están conectando con un volado de mano derecha y lo están enviando a la lona aquí se va a terminar todo Erick Martínez una derecha en forma de gancho al rostro del panameño Córdoba como se perfilaba como favorita pues redimide esa posición y nos queda en el primer asalto no se esperaba este resultado tan temprano sobre todo por la calidad según el registro que mencionaba aquí lo que es el récord de ambos peleadores pero ya se acabó la... lo están declarando ganador dos combates el venezolano Miguel Aguacerito Acosta pues que suma una victoria más en su registro profesional llega a 28 victorias en esta ocasión se mantiene con 3 derrotas 2 empates y eleva su porcentaje de nocao a 22 mientras que el canalero Armando Córdoba desmejora 24 victorias 5 derrotas que debe ser no creo que sean 41 como ya lo habíamos mencionado 3 empates y 18 nocao pues impresionante este combate pues terminó de la manera más rápida el primero que termina tan drásticamente podríamos decirlo así porque el otro se ha acabado después del primer asalto ¡Suscríbete al canal!